Pronuncio su nombre todas las noches Le di muy poquito de mi Me paso extrañando sus labios que no siento aquí Por haberla dejado, soy como un loco asustado Soy gorrión que ha crecido entre rejas con miedo de ser liberado Por haberla dejado, mi cuerpo ya está cansado De dormir al extremo y un espacio lleno de recuerdos pasados Pronuncio su nombre todas las noches Y es imposible dormir Pensar que no existe un motivo que me haga vivir Por haberla dejado, soy como un loco asustado Soy gorrión que ha crecido entre rejas con miedo de ser liberado Por haberla dejado, mi cuerpo ya está cansado De dormir al extremo y un espacio lleno de recuerdos pasados Y como duele perderlo todo así Aunque sea culpable, no puedo aceptar que no estás junto a mí Y como duele, como se siente así Ojalá algún día me perdone y regrese a ti Por haberla dejado, mi cuerpo ya está cansado Por haberla dejado, soy un loco asustado No puedo borrarte de mí, ni de mi pensamiento Por más, por más que lo intento Por haberla dejado, soy un loco asustado Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien Mami, regresa, tú sabes que yo te quiero Si me perdona, si ella regresa, volveré a vivir Aunque fui yo quien fallé Si me perdona, mamita no lo vuelvo a hacer Si me perdona, si ella regresa, volveré a vivir Me hacen falta, me gustan mucho Pero te di muy poquito de mí ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!